Vi lo importante que es tu trabajo para la misión, la manera en que todos dependen de ti. Al fin me di cuenta que quiero ser un ninja médico. Sé que el entrenamiento será difícil, pero aprendo rápido, me aplicaré y trabajaré duro, sabes que lo haré. Así que te pido que hables con Lady Tsunade sobre ello. Pacha, no puedo esperar, siempre he querido una protegida para mí. Te lo advierto, te haré trabajar duro. Eso es lo que crees, espera y verás, te dejaré comiendo polvo. Si alguien va a comer polvo, esa serás tú. No, tú con tu frente de marquesina.